buenas buenas tardes saluditos desde guadalajara el zoológico de guadalajara saludos le manda el ti 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 que de 13 de puro jalitos vamos a mandar un saludo muy especial para james sanderes saluditos amigo le mandamos saludos en su vida manda de salud a su esposa pero hoy si le vamos a mandar saludos a su esposa de parte de usted con mucho gusto saludito muy especial para maría del socorro me del socorro ramírez que si es de jalos dice nuestro amigo james saludos a mes parte para tu esposa y para toda tu familia que diosito te bendiga feliz 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 viernes para todos desde guadalajara jalisco miren más que chulada de día aquí estamos en el zoológico ahí está mi james salida esposa maría del socorro ramírez y gracias gracias por ver los vídeos del tigre 13 y ahí estaremos mandando saludos para todos ustedes a cada uno poco a poco tenemos muchos pendientes pero este día vamos a mandar saludos para james su esposa maría del socorro ramírez que es de puro jalitos y también saludos para usted compa donde sea se le quiere mucho y gracias por ver los vídeos del tigre 13 de puro jalitos ahí estamos pues saluditos compa que vamos a ver a los parientes a la familia de todos saluditos de parte del tigre 13 aquí de guadalajara saludos para todos ustedes para todos mis amigos seguidores de youtube y ahí estamos feliz día para todos saludos ustedes saludos para manuel hernández gracias por ver los vídeos amigo manuel hernández saluditos de parte del tigre 13 también para jesús magana o magaña no sé si es magana o magaña pero ahí estamos saludos para ustedes 2 ojalá que estén bien este día saluditos para rus freman saluditos amigo gracias por ver los vídeos del tigre 13 saluditos josé corona saluditos saluditos hasta napa para jesús corona para jose corona dije jesús ahí está jose corona saluditos para ti hasta napa desde desde guadalajara jalisco saludito muy especial para ti gracias por ver los vídeos saluditos jorge gonzález dice que como dijo en la película del infierno este lugar está rompe madres a cabrón cómo está eso a bueno se refiere a jalitos saluditos jorge jorge gonzález saluditos josé antonio castillo y gracias gracias por ver los vídeos a esta era te mandamos saluditos de aquí desde el zoológico de guadalajara para ti josé antonio castillo para josé t dice que se ve bueno el ambiente el cotorreo claro que está bueno el ambiente aquí saluditos lucy pérez y gracias por ver los vídeos del tigre 13 te mandamos saludos desde aquí desde guadalajara el zoológico aquí estamos parados porque estamos mandando saluditos vamos a mandar unos saluditos más para cada unos cuantas personas y luego ya nos vamos a caminar saluditos benji benji ledesma ahí estamos saludos para ti y dice que qué belleza es en jalisco claro que sí mucha belleza en jalisco saluditos saluditos muy especial a los saltos de jalisco dice él saluditos amador hernández saluditos hasta detroit michigan desde guadalajara jalisco el titi tigre 13 de puro jalos saludos también para el amigo que dice raza es de raza no más no sabemos de cuál raza saluditos pegazo gracias gracias por ver los vídeos y ahí estamos buenos saludos de guadalajara para ti y échele ganas todo lo que haga y siempre gracias por darle like por comentar y si se nota el progreso aquí en jalisco ya verdad ahorita mandamos saludos desde aquí desde el zoológico nos dimos una escapadita nos vamos no más venimos de entrada por salida así es el tigre 13 saluditos hábitos hábitos levansky está bien trabajoso el nombre pero saludos para ti saluditos saluditos arturo joan saluditos pegazo otra vez gabino durán saluditos amigos se le quiere mucho y gracias por ver los vídeos del tigre 13 vamos a caminar a ver si no nos caemos bueno yo mandé saludos para muchos ahorita ahí está para Cesar Saldaña también que a lo mejor ya vino aquí saluditos eric eric benny pérez para toda la gente dice donde gracias gracias también por ver los vídeos y ahí estamos ya voy a dejar de mandar saludos porque si no no voy me voy a caer saluditos maria cruz saluditos al morado saluditos jose jose carlos padilla delgadillo gracias por ver los vídeos pero a veces no nos caemos eh ya tengo tiempo que me ando queriendo caer nomás que cuando me caiga quien chingando me va a levantar con lo que peso saluditos dani el dani aquino saluditos a ti y a mayra y a chave que sus gorditas están muy buenas siempre siempre están buenas las gorditas de chave saluditos saluditos brandon vázquez saluditos chito y alicia saluditos y gracias por ver los vídeos saluditos desde el zoológico y brandon brandon vázquez yo creo que será su hijo será su hijo de chito ahí esta pues hasta aquí llegamos con los saludos si no nos vamos a caer nos vamos a dar la madre entonces si que vamos a grabar aquí vamos caminando no se donde chingados voy pero ahi voy si mira suave mucho chango mucho pariente miren todos estos creo que pasan los changos de las películas mirenlos ya se nos fue el tiempo de mandar saludos eh pero no les hicimos a mandar todo el tiempo para para muchas personas pues para todos los amigos porque tengo muchos tengo muchos maestros saluditos pendientes todavía ay no no se desesperen que poco a poco vamos mandando saludos para todos saludos para James su esposa María del Socorro Ramírez que dice que es de puro jalito su esposa saluditos aparte del titi tigre 13 de puro jalitos y nomás esos compas cuando vengo caminando se me acaba la respiración con eso que tenemos todo parece que hacemos botica pincha asma que no me deja y tomando frío y es por eso que tengo asma y no me deja caminar bueno si camino pero si hay mucho la respiración ah pues ustedes no se fijen en esto fíjense en el video muchas veces no se fijen en lo que hablo en el simple video nomas lo que grabo saludos para Guadalupe jota oje saluditos paola saludos para todos para todos para todos mis amigos del youtube nadie me supo explicar que les dije una vez que alguien supiera que me según me estaban pagando ya llevo a 150 ya me bajaron llevo 30 dólares jajaja lo bueno que no estamos buscando el dinero pero si llega pues bienvenido pero no llego digo llego el dinero ya llevo a 160 y ya me bajaron a ayer estaba chequeando como 30 dólares algo esta pasando pero no importa yo lo que quiero es grabar videos lo que voy a hacer que yo voy a trabajar por mi cuenta si toda aquella persona que quiera un video grabado de su pueblo ahorita que estoy en Jalisco todavía puedo ir ahí me dan una feria me depositan en una feria y yo les grabo sus videos para ir en pasajes imaginen para ir en camión o taxi comida porque el tigre también se come o no lo han visto ah cabrón a veces se me mueve mucho el teléfono y lo dicen por ahí que que los emborracho dice maria cruz y guadalupe se me que dijo guadalupe j o g dice tigre no mueve mucho el teléfono porque me mareas después ando tomando pastillas es que a veces se mueve no sabemos para donde ganar donde vamos y grabando pues menos aquí voy a dejar esto ya porque no pongo pausa espérenme ahi esta que vamos al sky sub que chingas es eso pero ahi vamos ahi esta pues a rato les grabo porque se me fue aquí el tiempo puro mandar mensajes pero no le hace saludos ahi esta pues como dice me voy me fui bye adios tigre 13 puro jalitos desde guadalajara ay 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 alguien que me apuche quien me apuche mira yo creo que tenemos que hacer cola aquí ahi acaso donde esta la gente ya me había despedido y acaso donde esta toda la gente por eso ahi esta pues me voy me voy a preguntar a ver para donde voy a ir